Gabriel, está Mónica con nosotros, está Ana y está Jacinto también. Les damos un fuerte aplauso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ahí abajo está Jacinto. ¿Lo ven? ¿Lo ven que está ahí abajo? Observen las cualidades de Jacinto. Jacinto no camina, Gabriel. Contanos acerca de su historia. Jacinto tiene una lesión a nivel de médula ósea, por lo tanto no va a volver a caminar y tampoco tiene control de fíinteres. A él lo encontramos tirado en una zanja en el límite entre Santo Tomé y Sauceviejo. Hará aproximadamente un año, un año y medio como mucho. Él no tiene todavía tampoco dos años, es un cachorrón muy mimoso. Se nota su pelaje precioso, su cara, es una belleza. Es uno de los tantos discapacitados que tenemos con tratamiento especial. Él vive en una guardería con el resto de los discapacitados. Y bueno, lo venimos a mostrar hoy porque estamos necesitando que nos colaboren para poder seguir brindándole la atención, que es una atención de primera. Y aparte, queremos demostrar que se puede, a los animales también se les puede dar una oportunidad que no es como en otras épocas en donde se recurría rápidamente a la eutanasia. Bueno, quienes hemos tenido los perritos hasta su último momento, uno que ha tenido perrito adulto y demás, sabe que esta situación puede llegar a ser también. Que es importante, más allá de que Jacinto sea un cachorro, es importante saber que cuando se tiene un perro también puede llegar a la adultez a esta situación. Claro, en este caso, él llega evidentemente por algún golpe. Lo puede haber atropellado a un auto, lo pueden haber golpeado. La verdad que no conocemos esa historia. Pero sí, también se puede dar por una situación vinculada a lo biológico, a la edad, a la vejez. Y hay maneras de manejarlo. Lo que estaríamos necesitando es que alguna vez el Estado acompañe este tipo de emprendimientos, porque la verdad que son tareas sumamente ejemplares, son modelos a seguir. Esto de poder sensibilizarse de un ser tan distinto al ser humano y darle una posibilidad de vida. Si vos le mirás la cara y los ojos a Jacinto, es un ser que rebosa de vida. Feliz. Y él no se da cuenta de que tiene ese problema. Le brillan los ojos. Ahora le vamos a mostrar la carita a Jacinto. Le brillan los ojos. A ver, mira. Mirá ya a Jacinto, mirá. Ahí está cómoda Mónica, mirá. Mirá lo que es. La verdad que se nota que es un perro muy cuidado, muy querido, que tiene muchísimo amor. Muy amable, por cierto, porque saludó a todo el mundo aquí en el canal. Ahora da beso. Bueno, Mónica, contanos acerca del trabajo de dignidad animal. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos una agrupación que tratamos de, como dice la palabra, dignificar animal. Tratamos de colaborar. Déjalo, déjalo que se acuesten a más, Mónica. Déjalo que se acuesten. Concientizar, sobre todo, a la gente en lo que es, cómo debe ocuparse de un animal. Yo te cuento, Noe, que tanto Mónica como Ana forman parte del grupo operativo que trabaja en el refugio. Ellas no formaban parte de dignidad animal. Se sumaron cuando se produjo el fallecimiento de Gladys Pellatelli, que el 8 de marzo, en coincidencia con el Día de la Mujer, se cumplieron dos años ya del fallecimiento de ella y de que nosotros estamos trabajando ahí. El refugio que se llama... El ángel y la gloria, como lo había denominado su dueña. Y tanto Mónica como Ana te pueden ahondar en lo que es el trabajo que estamos realizando ahí. Vamos a, ya que lo mencionamos, tenemos fotografías de lo que es el refugio, fotografías viejas de cuando estaba su anterior dueña, luego ella falleció, ella tenía muchos perros, ella los rescataba, los cuidaba, en definitiva, y después quedaron solos. Así pasó un poquito la historia. Sí, el problema fue el siguiente, Gladys era una persona muy sensible respecto a la situación de los animales, sobre todo en situación de calle, en situación de abandono. Entonces decidió en algún momento, como estaba en condiciones, de comprar un terreno donde poder llevarlos y brindarles los cuidados que los animales necesitaban a la espera de que alguien los pudiera adoptar. Donde está enclavado el refugio hoy, en ese momento no había nadie, era Gladys con sus perros nomás. A medida que empieza a transcurrir el tiempo, la zona se empieza a habitar, la cantidad de animales empieza a crecer porque el problema de los refugios es que la gente empieza a abandonar animales ahí. Y sabiendo que el que está frente al refugio nunca va a decir que no cuando aparecen con una caja con cachorritos o con un perro que encontraron tirado por ahí, se aprovechaban de esa situación. Y así fue que Gladys llegó a tener alrededor de 200 perros. Su situación económica empezó a tambalear porque la gente que le colaboraba fue falleciendo, por distintos motivos ya no lo pudo hacer más. Y las condiciones cada vez fueron tan precarias que fíjate que ella termina muriendo electrocutada. O sea, no tenía capacidad ya ni para mantener una instalación eléctrica acorde a las necesidades del lugar. Qué increíble. Así que bueno, se dieron situaciones de pelea entre animales que terminaban en la muerte de uno de ellos. Porque cuando se da una pelea en medio de una manada, el resto de la manada toma partido siempre por uno. Entonces es un conjunto de perros atacando un solo que imaginate cómo puede llegar a terminar. Con nuestro arribo ahí nosotros pudimos cortar esa historia. Tuvimos una o dos muertes también porque no sabíamos de esta historia. Pero lo cortamos porque hicimos sectores nuevos, empezamos a conocer a los animales. Pudimos dejar en un principio a alguien a la noche y ahora en estos momentos hay alguien que está a las 24 horas. Porque por una situación particular de esa persona no tenía donde vivir. Entonces se le dio el espacio en el refugio y él colabora alimentando a los animales, haciendo algo de limpieza. ¿Cuántos animales hoy en día tenemos en el refugio y con qué fondos pueden salir adelante para todas las necesidades que se van presentando cada día? Bueno, cuando llegamos había 109. En estos momentos hay 61. Por esto de que hemos podido trabajar lo que es la adopción responsable de los animales. Fijate que es una tarea, te diría que hasta titánica, porque conseguir a alguien que te adopte un perro adulto es bastante complicado. Y encima un animal que está en un refugio que por ahí no está acostumbrado al trato con la gente. De esa tarea se encarga Ana fundamentalmente. Ella es la que va los fines de semana y hace contacto con ellos, les habla, los toca, se queda esperando que ellos se acerquen. Hay animales que nunca tuvieron contacto con la gente, que vienen y hasta te pegan con el hocico y cuando vos querés bajar la mano para tocarlos salen disparando como si los estuvieras amenazando con un palo. Los recursos provienen de emprendimientos que tienen que ver con los que les mostraba hace un ratito, este lanzamiento de venta de bolsas ecológicas, venta de pastas, venta de prepixas, sorteos. Padrinos. Padrinos también. Por ahí hay, hace poco dimos una charla que tenía que ver con los principios del yoga. Hay un maestro de yoga que colabora bastante frecuentemente con nosotros y la charla, lo que se recae ahora, se destina al trabajo que se da ahí en el, que se hace en el Refugio del Ángel y la Gloria. O sea que, bueno, y ahí tenemos una unidad de asistencia veterinaria. ¿Cómo se logró, por ejemplo, adquirir ese trailer, esa casa rodante que está funcionando? Bueno, ese era un anhelo que nosotros teníamos y que pensábamos que nos iba a demandar mucho más tiempo, pero por suerte contamos con el apoyo de un político que nos fue aportando un subsidio en forma mensual, más lo que nosotros veníamos juntando con nosotros. Lo podés nombrar, ¿eh? Tranquilamente. Sí, creo que vale la pena nombrar a los políticos que se involucran en esto. Bueno, es Darío Boscarol, el político que nos colaboró con ese subsidio cuando él era diputado. Con eso, más lo que nosotros íbamos juntando con distintos eventos, pudimos mandarla a fabricar, porque no es que la compramos. La mandamos a fabricar con ciertas características. Tiene una camilla, tiene un baño, tiene una cocinita. Dentro de la misma unidad tenés unos caniles como para anestesiar los gatos y tenerlos ahí en espera, o cuando terminás de castrarlos, ponerlos ahí. Y ahí abajo tenemos unos caniles para perros medianos a chicos que también pueden estar ahí tranquilamente. O sea, el veterinario que trabaja ahí adentro lo hace con todas las comodidades. Sí, me gustaría saber, Ana, esto de ir permanentemente al hogar, también tiene que ver con la complicidad de la familia que colaboran, de hablar con ellos y compartir el tiempo, ¿no? Porque a veces hay demanda en casa, pero bueno, hay que estar en otros lugares también. Bueno, por suerte el tiempo lo tengo. Yo el tiempo lo tengo, a pesar de que tengo muchos animales en mi casa, perros y gatos rescatados, yo tengo tiempo en este momento, estoy jubilada de mi trabajo, y tengo tiempo y ese tiempo lo quiero disponer para hacer lo que siempre soñé, que es ayudar a los añoles. Siempre lo hice, yo siempre lo hice, pero con el tiempo que disponía. Ahora funcionás como ángel de la guarda de ellos. No, no para tanto. Pero sentí que hay un reconocimiento de ellos cuando vos llegaste a la edad. Sí, absolutamente. ¿Te mueven la cola? Absolutamente. ¿Y Mónica? Sí. Yo tengo menos tiempo, pero bueno, trato de balancearlo con mi familia, que a veces me requiere también y plantea. En general las familias cuestionan muchas veces. Pero bueno, también es una cosa que siempre quise hacer, colaborar, y la verdad que lo disfruto. ¿Viven en Sauceviejo ustedes? Yo vivo en Sauce. No, yo vivo acá. Ana, en Santa Fe. Yo vivo acá en Santa Fe. ¿Y te vas para allá? ¿Vas y venís? Sí voy, los fines de semana o algún feriado o cuando la necesidad lo requiera, voy. ¿Y también te dedicas a captar socios y a vender las cosas? Eso sí, lo mismo, todos hacemos lo mismo. Ajá. Eso sí, todos hacemos lo mismo. Ana, aparte, es la encargada de las adopciones. Cuando aparece algún interesado en adoptar a alguno de los perritos que tenemos ahí, se le pasa el número de Ana y con ella entablan a la charla. Claro. Y si Ana considera que es una persona que merece tener el animal que quiere adoptar, se termina dando en adopción. Claro. Decíamos, Gabriel, esto de la posibilidad de las personas que quieran colaborar con ustedes, que hay varios canales para hacerlo. Uno, el más importante, pusimos un número telefónico. Tomamos el tuyo, Gabriel, ya te voy a empezar a llamar cualquier cosa. Pero digo, para que aunque sea, las personas tengan un número telefónico para poder comunicarse. Pero ustedes tienen muy activo lo que es el Facebook de Dignidad de Animales. Sí, sí, la mayoría de la gente nos contacta a través del Facebook. Y respecto a la colaboración, nosotros estamos necesitando permanentemente lo que son artículos de limpieza, trapos para estar renovando los que se usan en la cucha, herramientas también para trabajar. Necesitamos palas porque hay que estar renovando las anjas por donde va corriendo el agua, por ejemplo, producto de la limpieza. Sí. Qué sé yo, tenazas, pinzas para arreglar los caniles. Los animales, a ver, si bien uno intenta brindarle lo mejor, ellos no están cómodos. Ningún animal está cómodo en un refugio. Ellos quieren estar con la gente. Entonces están permanentemente buscando la manera de escapar. Entonces cuando nosotros llegamos, toda la estructura estaba hecha en base a tejido. Tejido todo roto. Nosotros tuvimos que cubrir todo eso con mayasima. Así todo tenemos un par de hermanos menores que se trepan y se nos escapan por arriba. Le hemos tenido que techar también con mayasima para que no se vayan. Bueno, la alternativa es a través de los elementos que se utilizan. Hay una figura que es la de amigo del refugio, que es una especie como de asociado a la causa. Nos pasan sus datos y alguien en forma mensual va a recoger ese importe que la gente quiere aportar. El dinero que la gente quiere colaborar. Pero generalmente todo lo que tiene que ver con lo económico, si bien es fundamental para llevar esto a cabo y nos cuesta mucho conseguirlo, siempre nosotros hacemos más hincapié en el factor humano. Si la gente se puede sumar, si la gente quiere ir al refugio, quiere sumarse para limpiar, para atenderlos, para arreglar todo lo que es la infraestructura, bienvenido sea. Eso es fundamental porque eso aparte permite generar cadenas, cadenas solidarias le decimos. Ese que viene seguramente viene con contactos que nos pueden aportar otras cosas. Entonces para nosotros es fundamental tener un grupo asentado, digamos así, afianzado, que está abierto a que puedan venir otros también a colaborar. Las visitas grupales de trabajo son fundamentalmente sábado o domingo, no son durante la semana. Durante la semana no permitimos visitas para que no alteren lo que es la rutina y por los reclamos de los vecinos. Vos sabés que cuando llega alguien a un refugio empiezan todos los perros a ladrar. A ustedes el refugio les llegó por decantación, pero ya funcionaban ustedes. Y de hecho la actividad principal de ustedes es rescatar, ayudar. ¿Cómo es? Mirá la paradoja del destino. Nosotros somos antirefugio. Por estatuto no podemos tener refugio porque nosotros consideramos que es una respuesta obsoleta, que tiene que ver con otro tiempo. Los refugios empiezan a funcionar para descartar lo que era la perrera. No sé si ustedes se acuerdan lo que era eso. Que venía una camioneta, enlazaba perros, que andaban en la calle, los llevaban a un lugar determinado y los asfixiaban con el mismo gas de la camioneta. Entonces, cuando la gente empieza a hacer reclamos respecto a lo que era la perrera, ¿qué hace el Estado? Dice, bueno, le cedemos un terreno y manejenlo ustedes. Y ahí empieza a generarse el tema de los refugios. Pero hoy en día no tiene mucho sentido porque no hay, en ningún lugar del mundo, salvo que haya grandes capitales que estén detrás, no hay manera de sostener un refugio. Llega un momento en que uno se ve sobrepasado. Y es lo peor que le podemos hacer a ellos, porque ellos están privados durante toda la semana del contacto con el humano. La imagen típica cuando uno llega a un refugio es la manada que se viene hacia esa persona que está entrando en busca de cariño, porque te saltan, te tocan, te bajan la ropa. Y pasa también en los puestos de adopciones. No sé si vos has pasado por los puestos de adopciones, donde llevamos los animalitos que tenemos en tránsito. Pero algo típico dentro del corralito es que cuando alguien se acerca al corralito, los animales levantan la vista y empiezan a mover la cola como diciendo, me viniste a buscar. Sobre todo en el caso de los perros, es como una necesidad este contacto con el humano. Los gatos también tienen sus necesidades, también son abandonados, también los tenemos en adopción. Pero tiene una personalidad distinta al gato. Yo siempre digo, es más parecido al ser humano, porque él va a venir en busca de cariño cuando él quiere. No cuando vos querés hacerse lo que querés. Me imagino más difícil de contenerlo al gato, porque se va, o no. No, no, tiene que ver con cómo lo vas criando. Nosotros hemos rescatado animales en estado salvaje, que nacieron en la calle y se fueron criando. Y las chicas que se ocupan de todo lo que tiene que ver con la parte felina, por decirlo de alguna manera, se han tomado el trabajo de agarrarlos, acariciarlos, se les esconden debajo de la heladera, en donde encuentran el lugar, pero con el tiempo empiezan ellos a amansarse y bueno, terminan después durmiendo en la cama de las chicas. Claro, sí, tal cual. Bueno, les presentamos los datos. Un poquito del trabajo les contamos, porque tendríamos que estar horas hablando con ellos. Es impresionante todo lo que hacen. Hoy encontraron, vi que mediante el Facebook encontraron perritos perdidos también, que eso está bueno, porque cuando queremos que alguien nos ayude con nuestros propios perros, si alguien tiene, los busca a ustedes para que, a ver si tienen información y demás, a ver si fue alguna de sus casas rescatadoras. Así que bueno. Mira, algo que queremos destacar es que las instituciones nos mostramos porque estamos necesitando ayuda. O sea, no nos mostramos para que nos presenten casos o para que nos quieran llevar animales al refugio. Uno cuando presenta esta situación enseguida nos llaman, ay, che, encontré un perrito en tal parte, ustedes lo reciben. No, estamos necesitando que la gente se comprometa, nosotros acompañamos. Mirá, yo ahora en un ratito me tengo que ir a Santo Tomé, me presentaron el caso de un gato que apareció en un garage que no se podía trasladar, en una situación parecida a Jacinto. Sí. Le digo, bueno, mirá, no hay lugares donde llevarlo. Yo te pongo a disposición la asistencia veterinaria, no tenemos veterinarios dentro de la institución, hay veterinarios que colaboran y la colaboración consiste, en hacernos una cuenta en realidad. Uno después tiene que solventar esos gatos. Sí, sí. Le digo, hablo con la veterinaria, te abilito la asistencia y vamos viendo sobre la marcha qué es lo que se puede hacer. Claro. Ahí lo tenemos, lo abandonaron en la veterinaria. Así que el gato ahora está empezando de a poco a caminar, vamos a tener que trabajar sobre su salud y después posteriormente tratando de encontrar una familia. Es gente como uno ellos, gente como uno que decidió que se podía hacer cargo de lo que dejan los otros, pero la idea es que podamos ayudarlos. Así que por eso trajimos también este espacio como para que se pueda difundir. Recuerden, campaña de padrinos, podemos colaborar con el refugio, Dignidad Animal en Facebook para que ustedes se puedan prender esta propuesta que les hacemos hoy. Gracias Gabriel, gracias Moni, gracias Ana por todo el trabajo que hacen. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque sabemos que tienen una audiencia bastante importante y la verdad que uno cada vez que viene acá se siente como si estuviera dentro de su casa, uno siente una sensibilidad particular de parte de ustedes. Así que Noelia, te agradezco mucho. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso para ellos. Felicitaciones. Vamos con Karina Fisore, ahora Karina adelante.